DJ Rafael Herrera, Tribe Music Esta no es una prueba, este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 am. Al concluir la depuración, benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país. Una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Get down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!